¡Suscríbete al canal! 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 un poquito de sal y pimienta para fortalecer el sabor y esto va a quedar espectacular dejemos que doren bien la cebollita bien doradita ok, le damos este empecito agreguemos de una vez un diente de ajo picadito o enlazcas les va a quedar también voy a cortar unas lázcas acá finas tiramos aquí a nuestra margarina mirasol también pueden hacerlo con margarina mirasol de maíz que tiene un sabor espectacular ahora sí y por último dejen sacar por acá los muslitos ya precocidos ya con si ya ven cociditos y agrego mi crema y se terminan de cocinar ahí se van a terminar le puedes agregar lo roco a esta receta lo roco sí, es el clásico pollo con lo roco o espinaquitos champiñones esta es una base realmente para lo que podemos ir comenzando entonces yo agrego solo agregar un poquito del caldo de pollo para que la crema también vaya diluyendo y esté un poquito más líquida y que el pollo se termine de cocinar y quede salsosito que rico tenga un medio más líquido para poder terminar de cocinar vamos a ver el repasando de esta receta lo que se termina de cocinar por acá que yo sé que les va a encantar y le movemos bien que se vaya mezclando todos los sabores acá cosemos los muslos de pollo en agua y en agua hirviendo con un sabor un sabor de pollo completo y reservamos en una sartén grande derretimos margarina mirasol agregamos cebolla ajo y cocinamos agregamos los muslos de pollo cocidos y escurrimos pizca de sal y pimienta pizca de sal y pimienta y pues dejamos esto a fuego lento y por último vamos a agarrar la crema para que vayan cocinando muy bien voy a agregar también un poco más de agua para que no le va a faltar este medio líquido y quede muy bien ¿se pueden tapar? sí, claro que sí lo pueden tapar no he agregado sal porque voy a esperar que esto reduzca más porque si agregó sal lo pruebo voy a decir está bien de sabor y cuando mi líquido desaparezca no va a quedar saladito que lo se les hace ya de último agrego un poco de sal ¿ok? listo van a ver que rico queda de último por acá tengo también unos honguitos se los voy a agregar así como como un plus vamos a partirlos miren estos champiñones que traje fresquísimos muy ricos le va a dar ese peculiar sabor a esta receta vamos con tu receta ahora esto ya está listo solo vamos a terminar de cocinar a ver los champiñoncitos para que le dé más sabor a esta receta yo sé que les va a gustar y más completo tu plato si tienen espinaca también antes de servirlo ponemos espinaca encima para que se apague espinaca o acelga espinaca o acelga toda esa cantidad de verduras va a quedar delicioso que les va a gustar muy bien vámonos entonces con unos ricos camaroncitos a la oriental donde vamos a utilizar también nuestra margarina y can't believe it's not butter y sazonaremos con un sazonador de pollo nor muy fácil vamos a ver los ingredientes para preparar este delicioso platillo camarones a la oriental necesitamos medio sobre de sazonador de pollo completo nor además una libra de camarones pequeños limpios y pelados utilizaremos también una taza de florecilletes de brócoli limpias ustedes le van quitando su tallo al brócoli una cucharadita de margarina I can't believe it's not butter original además dos tallos de apio que estén limpios y picados yo puse finamente pero pueden ser también medianos picados medianos y un trocito de jengibre picado finamente o puede ser entero tenemos esa opción también de poner el jengibre entero se agrega el jengibre que es picante que tiene su sabor fuerte y luego se derretirá estas son las dos opciones así que empezamos vamos a poner fuego vamos a utilizar un wok en esta en esta oportunidad vamos a agregar cuatro platos de tallarines cocidos a nuestros ingredientes esto será para acompañar yo lo tengo ya cocido el tallarín y ya solo lo vamos a escurrir mientras tanto una pausa y regresamos para empezar con esta receta ya estamos de vuelta vamos para este lado a ver como va esta receta bueno acabamos de darles el listado de ingredientes son muy sencillos no pasan de seis ingredientes bueno vamos a poner un wok que el wok es este tipo de utensilio fíjense que es como de forma ovalada podemos decir pero el wok original el chino no tiene ni siquiera esta parte plana es muy interesante porque tiene su estrategia de utilización y de cocimiento para lo que vamos agregando voy a agregar nuestra margarina y can't believe it's not butter de verdad no puedo creer que no es mantequilla tiene un sabor delicioso agrego el jengibre lo voy a poner entero de forma que lo podamos retirar esto le va a dar un aroma y un sabor impresionante a nuestra receta añadimos el apio si se fijan lo piqué mediano en esta oportunidad no lo quise picar muy finito y me encanta este tipo de utensilios porque realmente nos ayuda a distribuir el calor de todo lo que vamos agregando miren que rico se ve el jengibre como ustedes saben es uno de esos condimentos que nos nos da ese sabor y un poquito picante pero bueno vamos a ir preparando los camarones y vamos a hablar un poquito de cómo los vamos preparando la regla número uno cuando compramos camarones es que tengan un olor fresco y dulzón si huele demasiado como a pues a un olor desagradable perdido pues tienen que oler a mar realmente ese es el truco que tienen que oler a mar aquí movemos esto el apio y el jengibre y vamos a ir haciendo espacio en el centro para ir incorporando ahora sí los camarones vamos a agregar el sazonador de pollo completo nor medio paquete le va a dar un sabor increíble a este plato vamos dejando que miren el wok este es el asunto el primer ingrediente que añades se va a las orillas y el que vas agregando se queda en el centro incorporamos también el brócoli como Chef Mario ya nos había indicado hace unos días realmente en la comida oriental queda al dente pero sí es importante preparar este brócoli ¿cómo lo podemos preparar? pues ustedes agregan el brócoli lo agregan a un tazón grande con sal y agua para que vaya limpiándose muy bien así que ahí lo tenemos también ustedes si quieren le pueden agregar un poquito de salsa oriental vamos a pedirle a Marlon si tiene un poquito de salsa oriental que le va a dar buen color a nuestro platillo como pueden ver el brócoli se va a poner suave pero va a quedar al dente y los camarones pues van a quedar rosados eso quiere decir que ya se terminaron de cocinar bueno ahí está nuestra receta de la mañana ya nada más le vamos a agregar un poquito de salsa de salsa de soya o salsa china salsa oriental para darle mucho sabor al platillo vamos a ir a ver el repasando esto lo vamos a acompañar con unos tallarines cocidos una receta muy sencilla ojalá que se les antoje para preparar camarones a la oriental derretimos la margarina en un sartén agregamos el jengibre los camarones y el sazonador de pollo completo norte dejamos que se cocine durante un minuto agregamos el apio el brócoli dejamos cocinar unos minutos más se retira del fuego y disfrutamos sobre pasta muy caliente adicional vamos a agregar un poquito de salsa china que esto le va a dar buen color al plato sin exagerar porque recordemos que el sazonador pues ya nos aportó todo el condimento del platillo ahí estamos ya nada más vamos a preparar los platos con la pasta pueden servirlo ya sea con pasta de tallarín o también pueden utilizar pasta de arroz que queda muy rico vamos a la pausa ya venimos entonces la sugerencia es que coloquemos un plato de tallarines estos son tallarines de trigo pero ustedes pueden hacerlo también con pasta oriental de arroz que queda muy rico vamos a agregar entonces una porción de nuestros camarones al estilo oriental sobre la pasta y servimos esto está muy muy rico le vamos a agregar un poquito de la salsa oscura también como decía Chef Mario está la salsa de ostras que es deliciosa así que la invitación para que compren pues estos productos orientales si a ustedes les gusta cocinar de esta forma limpiamos el plato por las orillas ah una cosa retiramos el jengibre que ahora lo estoy viendo aquí está el trocito miren lo vamos a retirar lo desechamos y tenemos ya pues este un platillo muy rico y fácil de preparar vamos contigo Chef Mario bueno yo ya estoy listo por acá eso lo estoy pidiendo por ahí es que dejé mis ojitas del otro lado la voy a traer aquí está aquí está dejé mi yerbabueno ahí está miren buenísimo porque traje un poco de yerbabuena quiero ponerle esta yerbabuena fresca recomendación póngansela de último para servir pero como está fresca se va con el vapor que está el pollo que buena yerbabuena lo va a cocinar una yerbabuena deliciosa ahí está el pollito listo miren un plato muy rico muy fresco lleno de sabores lo ponen para acá miren queda muy muy bien siempre esto recomiendo ponerlo así pues muy sencillo una decoración simple pero para el ojo es espectacular así que tienen ahí una receta riquísima esa crema está espectacular siempre una hojita te queda muy lindo así como las mujeres nos ponemos ganchitos y cosas en el pelo pues a los platos una hojita de hierba fresca le cambia completamente el look le pongo un poquito de pimienta encima que eso también me encanta yo siento que la pimienta es básica en todos los platos realza el sabor de las comidas y no es necesario agregar más sal gracias a la pimienta bueno momento de recordarles el 1-800-1-135-38-37 nos pueden escribir también nos escriben a consumidor arroba sac johnundilever.com estamos para servirles y claro que si mañana tenemos deliciosos platillos a ver que va a haber mañana miremos que tenemos para el día de mañana van a ver déjenme por ahí se lo ponen en pantalla en todo un momentito vamos a la mesa pero tenemos unas tortillas unas tortitas a la hierba buena y pañuelitos de arroz y fresa así que no se lo pueden perder perder perdón lo espero mañana acá siempre a la misma hora 9 de la mañana a la mesa a comer comida espectacular les deseo buen provecho tengan un lindo día y bendiciones como dice Mare al ataque al ataque al ataque a comer que tengan un feliz día como dice Mare hasta luego le digo nena como tú ya no hay dice que tiene novio pero yo no le creo y es que se complica cada vez que la veo suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo no puedo me dice yo no quiero pero se complica yo no entiendo por qué está piqui 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 demasiado piqui 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 si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha no sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar piqui 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 demasiado piqui 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 si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha no sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar ella me gusta pero nunca me hace caso ella me mira como si fuera un payaso y aunque lo intente al final no tiene caso dime qué pasó cuál es tu rechazo no ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme sabe me guay pero dime cómo hacer para convencerle a usted si yo quería hablarle saludarle conocerla bien yo quería decirle que me encanta